Para que nunca se olvide las gloriosas olimpiadas Mando matar el gobierno, cuatrocientos camaradas Cuatrocientas esperanzas, a traición arrebatadas A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga De esos valientes soldados, que asesinan por la espalda Como harán los granaderos, cuando llegan a sus casas Amarán a sus mujeres, con manos ensangrentadas Porque esas manchas no salen, ni con jabón ni con agua Te preguntó granadero, cómo has pensado lavarlas Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas Mando matar el gobierno, cuatrocientos camaradas Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video